Mucho que ver con el planteamiento de Petrón. Exacto, es una película que siempre había tenido muchísimas ganas de verla, pero no había tenido la oportunidad de sentarme, había escuchado mucho. Se hizo una, la segunda parte de la película se hizo ahora hace poco. La película se llama Blade Runner, también se conoció como Los Cazadores o una cosa así. Es una película que está hecha, o sea, fue estrenada en el año 1982, pero el futuro que plantea la película es 2019. Nos faltan los autos voladores, nos faltan un montón de cosas. Me encanta cuando se hacen informes sobre esas cosas, sobre cómo se veía en 2019 en las películas futuristas y a dónde estamos hoy. No, no estamos ni cerca de lo que se ve en esa película, que además inauguró un género llamado Cyberpunk. Es un género donde las sociedades, es un género de la ciencia ficción obviamente, donde las sociedades es un futuro distópico, o sea, un futuro que no existe. Me imaginé a un fanático de cadena perpetua jugando al Counter, cuando dijo Cyberpunk. No, Cyberpunk es, ¿viste alguna vez alguna imagen de Tokio, de las calles todas iluminadas, con carteles de neón por todos lados, muchos autos pasando? Bueno, Cyberpunk juega un poco con esta imagen de, en un futuro vamos a tener luces por todos lados, autos volando, gente pasando por abajo, las ciudades con rascacielos enormes, todos iluminados. Dibujó perfectamente lo que es el Cyberpunk. Juega un poco con esa estética, ¿no? La película en sí tiene una estética muy buena y plantea una sociedad, una tierra en la que nosotros vivimos. Esta es la canción de Blade Runner, que nosotros la conocemos por el fútbol. ¿Es la de fútbol para todos? Choreo, choreo, choreo. No, no, esta era la de... Es Sports. Yo que soy el más grande. Es Sports. Fútbol de primera, te dice Sports. Exactamente, bueno, es la canción de Blade Runner. Me parecía el loguito de Torneos y Compete. Exactamente. Giraba una animación, parecía la animación de Gativideo, que giraba así. Bueno, la tenemos como introducción en el canal, la música de Gativideo, como un homenaje al VHS y a las buenas épocas. Bueno, esta es la canción de Blade Runner que estábamos escuchando. La música está muy buena, la estética está muy buena. ¿Qué es lo que plantea la película? Plantea una sociedad donde los seres humanos ya colonizaron el espacio, ya colonizaron un montón de lugares, pero necesitaban para trabajar en los diferentes planetas, robots. Pero los robots no eran suficientes, así que terminaron creando robots exactamente iguales al ser humano, que se llaman réplicas. Estas réplicas viven tres años solamente, pero son tan parecidas al ser humano y es tan difícil identificarlas comparado con una persona común. ¿Qué le prohíben la entrada a la Tierra, a las réplicas, bajo pena de muerte? Para diferenciar a los seres humanos de las réplicas tienen que hacerles preguntas, tienen que hacerles un cuestionario y en base a cómo reacciona la pupila de la persona se diferencia si es humano o es una réplica. A mí me gustó este planteamiento de, ¿por qué los empiezan a cazar? Claro, porque son muy parecidos al ser humano, por eso los cazan. ¿Y cuál es el problema? Esa es la pregunta. Exactamente, ¿cuál es el problema? El ser humano en esta película no permite que exista un ser que sea exactamente igual a él. ¿Qué es lo que buscan las réplicas? Vivir más, porque viven tres años solamente. ¿Qué es lo que busca el ser humano? Que las réplicas no entren a la Tierra porque son máquinas y no pueden ser iguales a nosotros. Eso es lo que plantea la dicotomía. Tenemos a un Blade Runner que es el que persigue a las réplicas en la Tierra, que es Harrison Ford, que le encargan la misión de cazar a estas réplicas. Termina a lo largo del tiempo dándose cuenta de que las réplicas no son malas. No hay maldad en las réplicas, sino que lo único que quieren es sobrevivir. Yo creo que ahí también lo que debe tener que ver, lo que debe jugar un papel importante es el miedo del ser humano. Exacto. A que su creación lo supere. Totalmente, totalmente. A mí la película me gustó muchísimo. A pesar de ser una película vieja y tener esta cosa de, es una película del 82, que es lenta, tarda en arrancar, es una película larga, está muy buena desde lo artístico, desde lo musical. Se hizo muchas veces porque el director nunca quedaba conforme a lo largo de los años, con diferentes momentos, le sacaron partes, le agregaron partes, editaron un montón de cosas. Y para terminar de hablar de Blade Runner, voy a leerles el monólogo final del momento. No es spoiler porque es una película vieja. No, no, bueno, esto ya no es spoiler. El momento final en que uno de las réplicas está mano a mano con el que lo está persiguiendo, con la persona que le va a dar muerte, que es este Blade Runner interpretado por Harrison Ford, y le cuenta, en una escena le cuenta su vida. Pero el monólogo final dice, he hecho cosas que a ustedes las personas no la podrían ni siquiera imaginar. Ataqué naves con fuego en las colonias interplanetarias. He visto estrellas brillar en la noche con mil colores diferentes. Todos esos momentos, cuando yo muera, se perderán en el tiempo. Igual que este llanto abajo de la lluvia, es tiempo de morir. Es tiempo de morir. Lo que le amo es tremendo. Digo, ¿y qué papel juega? Porque este es tiempo de morir es como, ya cumplí mi función en este mundo. En el ser humano nunca pasa eso, ¿eh? O sí. Que uno siente, porque muchas veces, con los abuelos o con los viejos pasa que dicen, yo ya estoy. Ustedes dicen, yo ya estoy. Pero, digo, ¿realmente uno cree que ya es tiempo de morir? El ser humano, digo. En la última etapa de la vida, sí, uno ve aproximarse la muerte, ¿no? Según lo que... Ah, sí, empieza a hacer balances. Empieza a hacer balances. Yo recuerdo mi abuelo que falleció el año pasado con 98 años. Sí. Él contaba que... Siempre que te ponías a hablar, era una persona que contaba muchas historias. Él decía, yo si... O sea, yo estoy viviendo y la verdad que... No quiero morir, pero siento que todo lo que yo quería en mi vida, lo tengo. Tengo una buena familia, logré darle a mis hijos lo que ellos querían, son buena gente, me considero que fui buena persona a lo largo de mi vida. Me parece que con eso me quedo, decía mi abuelo. Y el resto viene de arriba, todo el resto de cosas. Nunca busqué plata, nunca busqué fama, nunca busqué nada de ese tipo de cosas, sino que las cosas esenciales las tuve. Y me parece que esto de la cantidad de cosas que al momento de que una persona muere, las experiencias, las cosas vividas, las cosas que has visto, las lágrimas, las alegrías y las tristezas que tuviste a lo largo de tu vida, al momento de morir se fuma como estas lágrimas en la lluvia. Que decía, cuando vos te morís, todo lo que fuiste y todo lo que viviste, las experiencias, se van. Queda en el imaginario de otra persona, quedás en el recuerdo, pero vos como persona y tus recuerdos y tus cosas, tus conocimientos, tus momentos, se fueron. ¡Gracias! ¡Gracias!